¡Cucarachas no más! ¡Ay, las cucarachas! Esos bichos indeseables que nos invaden la cocina aparecen de la nada, ¿verdad? Corriendo por el suelo, escondiéndose en las esquinas. Nos hacen sentir incómodos en nuestro propio hogar. Y no solo eso, también pueden ser portadores de enfermedades. ¡Qué horror! Corren por el suelo, se esconden en las esquinas y siempre parecen estar un paso adelante. Dan asco y pueden ser peligrosas, contaminan nuestra comida. No queremos que estos intrusos se acerquen a nuestros alimentos. Pero tranquilo, tengo la solución. No necesitas productos químicos agresivos, remedios caseros, fáciles y efectivos. Con ingredientes que ya tienes en casa, puedes deshacerte de las cucarachas de manera segura y natural. ¡Adiós cucarachas! Antes de continuar con el video, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. El dúo dinámico, bicarbonato y azúcar. Estos dos ingredientes comunes en la cocina, tienen más usos de los que podrías imaginar. El bicarbonato de sodio y el azúcar, son la combinación perfecta para una solución casera efectiva. No solo son útiles en la cocina, sino que también pueden ayudarte a mantener tu hogar libre de plagas. El azúcar las atrae, les encanta lo dulce. Las hormigas y cucarachas no pueden resistirse a su sabor. El bicarbonato, al comerlo, les causa problemas digestivos. Este polvo blanco es letal para ellas, ya que reacciona con los ácidos en su estómago. Mezcla en partes iguales y coloca en tapas cerca de donde las veas. Esta mezcla es una trampa mortal para las plagas. Coloca las tapas en áreas estratégicas como debajo del fregadero, detrás de los electrodomésticos y en las esquinas oscuras. Con esta sencilla solución, puedes mantener tu cocina limpia y libre de plagas de manera natural y económica. Prueba esta mezcla y verás los resultados. Laurel más que un condimento. El laurel, ese que usas para cocinar, también ahuyenta cucarachas. Su olor, aunque agradable para nosotros, las ahuyenta. Coloca hojas de laurel en cajones, alacenas y rincones. Verás cómo desaparecen. Sección 4. Ácido bórico. Pequeño pero poderoso. El ácido bórico es un insecticida natural que ha sido utilizado durante décadas. Espolvorea un poco en áreas donde las cucarachas caminan, como en las esquinas de la cocina y el baño. Ten cuidado. Manténlo alejado de niños y mascotas. Es efectivo, pero úsalo con precaución. El ácido bórico actúa deshidratando a los insectos, lo que eventualmente los mata. Asegúrate de limpiar cualquier exceso para evitar riesgos. Además, recuerda que aunque es poderoso, no es una solución instantánea. Puede tomar varios días para ver resultados. La paciencia es clave. Si se usa correctamente, puede ser una herramienta muy útil en tu lucha contra las plagas. Mantén tu hogar libre de cucarachas de manera segura y efectiva. Sección 5. Trampas caseras. Adiós cucarachas. Crea tus propias trampas. Es muy fácil. Coloca cinta adhesiva con la parte pegajosa hacia arriba. En el centro pon algo dulce como cebo. Quedarán pegadas. Sección 6. Recupera tu hogar. Dile adiós a las cucarachas con estos remedios caseros. Son fáciles, económicos y efectivos. Recupera tu hogar sin usar químicos dañinos. Prueba estos consejos y verás la diferencia. Si te ha gustado nuestro video, dale a me gusta, compártelo con amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal dando clic a la campanita para recibir una notificación y estés al día sobre remedios caseros y salud natural. Bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio de Remedios en Español.